Ratificó el pedido de la mesa de paritarias ya, o sea, reabrir la mesa de discusión salarial. Esto hubo acuerdo entre todos, dijimos, bueno, tenemos una cláusula de revisión para el 29 de septiembre, tenemos que llegar antes de esa fecha con la reapertura de las paritarias. Por lo que todo el mundo sabe en cuanto al deterioro de nuestro salario, y además en esta oportunidad se va a solicitar la reactualización de los presupuestos universitarios porque también afectan a los trabajadores y a trabajadores docentes. Por ejemplo, hubieron algunos rectores que visitaron ahí el lugar donde estábamos realizando el plenario, donde hablaron de la situación, de la problemática que tienen cada una de sus universidades, que en algunos casos no les llega el total del presupuesto otorgado, pero en otros casos, aun cuando les llega, como está desactualizado ese presupuesto, no saben cómo van a llegar a fin de año. Es decir, con los tarifazos que nos decían los 500 millones para cubrir el tema de los tarifazos, 150 millones se llevó la uva, y el resto a repartir entre el resto de las universidades, más vale que no alcanza. O sea, que hay que ir viendo bien lo que se está cumpliendo y lo que no se está cumpliendo, que hace que algunas universidades peligre seriamente poder llegar hasta fin de año, y fundamentalmente de los rectores que estaban ahí presentes, comentaron, por ejemplo, la caída de los contratos por el decreto 336, que eran trabajadores que quedaban sin trabajo y que justamente esas universidades, porque cumplen funciones que la universidad necesita, los mantiene, pero no sabe hasta cuándo va a poder mantener esos trabajadores. O sea que por eso es que nosotros lo tomamos, porque son compañeros docentes que se van a quedar sin trabajo, una por haber anulado esos convenios, y otra porque no están actualizados los presupuestos para las universidades.